Televisión Notas publicó hace unos días que la novia de Paul Stanley lo dejó después de descubrir una presunta infidelidad de él con Natalia Tellez, y los dos conductores tomaron con humores rumores. pic.twitter.com barra jzitki24hc, Mr.137, arroba el Mr.137, August 24, 2018. Paul Stanley regresó al matutino hoy y con su regreso, él y Natalia Tellez se reencontraron gritándose, te odio, te odio. Paul Stanley se ausentó del programa tras una lesión durante los ensayos del reality Mira quien baila. Tengo un esguince de segundo grado. Fue lo que causaste con tu odio, bromeó Paul con Natalia Tellez, refiriéndose a lo que publicó la revista. ¿Por qué no quisiste una relación seria con Natalia? Tanto te rogaba, tan urgida que andaba la pobre, le reclamó Andrea Legarreta a Paul, en tono de broma. La verdad es que, yo lo odio tanto que lo hice para lastimarlo, expresó Natalia Tellez. La dejé en la friendzone y mira lo que pasó, no se te hizo con este muñeco, remató Paul Stanley. Más del polémico tema, afirman que Paul Stanley engañó a su novia con Natalia Tellez. Terminaron encamándose de Han Solo a Paul Stanley, su novia se entera del engaño con Natalia Tellez. Lo más leído, Televisa perdona a esta conductora y regresa su programa a lo grande. Si te precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.